Lo que proponemos es muy sencillo, ellos han dicho algunas de las medidas, pero en primer lugar, y nos parece muy importante, aunque se haya quedado fuera de este plan industrial, es pelear que desde los presupuestos generales del Estado, que están a punto de debatirse en el Congreso de los Diputados, si finalmente el Partido Popular y el señor Mariano Rajoy lo consideran oportuno, nosotros tenemos preparada nuestra enmienda, por supuesto, para que haya una partida específica para el sector naval, que se centre en la Bahía de Cádiz, pero que también se centre en los astilleros de Ferroil y en los de Cartagena.